Hola a todos, continuando con el video tutorial de Word Hoy vamos a ver como abrir, como guardar un archivo Comencemos como guardar un archivo Ya sabemos como abrir Word Documents y comenzar un nuevo archivo Pero como lo guardamos Por ejemplo, hoy aprenderemos a guardar y abrir Un archivo de Word Entonces aquí nos vamos a la pestaña Vamos donde dice archivo, la parte izquierda arriba Y encontramos con todas las funciones que podemos usar Entonces tenemos inicio, nuevo, abrir, formación, guardar, como imprimir, compartir Entonces vamos a guardar y nos pedirá donde queremos guardarlo Podemos escoger las carpetas que tenemos en la nube O podemos escoger este computador y nos abrirá aquí las carpetas Podemos poner el nombre, por ejemplo aquí ponemos ejemplo, guardar Aquí escogemos el formato Hay varios formatos, podemos usar PDF, podemos usar documentos de Word del 2003 Otras plantillas de Word, XML Esto será un poco más avanzado Lo daremos luego, como crear página web con Word Document Podemos aquí entonces examinar Y también vemos todas las carpetas de su computador Entonces en este caso, solo para hacerlo mucho más rápido Nos vamos a ir a desktop Lo vamos a guardar en desktop Ponemos el nombre, el tipo de archivo Y guardar El archivo ha sido guardado, como pueden observar en la parte de arriba Tenemos el nombre del archivo Ejemplo guardado Aquí podemos activar el auto guardado Pero se utiliza solamente si usan la nube Aquí tenemos el icono de guardar O pueden hacer control G Y guardar al archivo, por ejemplo Modificado Aquí Modificado Y le damos control G Y nos ha guardado el archivo, como ve acá Ponemos otra palabra Y nos dice que el archivo nos ha guardado Tan pronto hacemos control G Dice que ha guardado este archivo en el PC Ahora cerremos este documento Hagamos abrir nuevo Pero cerremos el documento anterior Cerrar Y ahora queremos abrir el archivo Entonces le damos a archivo Aquí abrir Y escogemos Donde guardamos nuestro archivo Entonces examinar Vamos a desktop O escritorio en español Cuando tenemos en el escritorio Buscamos ejemplo guardar Y le damos a abrir Está cargando Esperemos que termine Como pueden observar Hemos aprendido a guardar un archivo Y abrir un archivo Gracias, guys Gracias, guys